A'udhu billahi minash shaytanir rajim, nos amparamos en Dios, del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Asalallahu ala sayyidina wa nabiyyina abil qasim el-Mustafa Muhammad wa ala alihi al-Tayyibin al-Tahirin al-Ma'zumin siyam al-Hujjab a-Ghiatallahu al-Ardin ar-Wahu al-Alamin al-Turabi Magdame al-Feda Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos incluso al imam Mahdi y la paz sea con él y que Dios apresure la llegada de él. Tenemos una pregunta que siempre nos hacen ¿Quiénes mataron al imam Hussain alayhi salam? Porque a veces se escucha que los wahabitas, los enemigos del Islam dicen que los shi'as de Kufa fueron quienes mataron al imam Hussain alayhi salam. Los mismos que mataron al imam Hussain fueron los shi'as y después dicen los mismos shi'as lloran para el imam Hussain. ¡Qué locura, no! Los que mataron al imam Hussain fueron shi'as y los que lloran para el imam Hussain fueron shi'as. Eso es una gran contradicción y a veces una persona no la entiende. Dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue que la comunidad musulmana mató al imam Hussain y el nieto del profeta? No es que el sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaytanir rajim Qul la athalukum alayhi ajuran illa l'mawadda ta fil qurba Dios no dice que no les pido retribución ninguna, solo amar al prójimo. No, solo amar a la familia de Ahlulbayt alayhi salam. Al qurba no es prójimo. Lo que mal tradujeron en el sagrado Corán muchas veces. Entonces, el mensajero de Dios, por la orden de Dios, pide a su comunidad que la única recompensa que les exijo es amar a mi familia. ¿Por qué? Porque amando a la familia del profeta del Islam llegarás al camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensajero de Dios en el sagrado Corán nos ordena a todos amar a su familia y solo pasando 50 años después del profeta del Islam, los musulmanes masacran a toda la familia del profeta del Islam. ¿Qué está pasando aquí? Algo sale mal. Entonces, como en el día Ashura, en el día que masacraron toda la familia del profeta del Islam, ya los que matan al Imam Hussain están rezando. Qué raro, ¿no? Ellos en el ejército de los enemigos del Imam Hussain están rezando y a la vez están degollando al nieto del profeta del Islam, como ISIS, los terroristas de ISIS de hoy. Entonces, hay que responder esas preguntas. ¿Cómo, bajo qué tipo de educación los musulmanes se convierten en tan terroristas, tan malvados, que matan al nieto de su propio profeta? ¿Quiénes mataron al Imam Hussain a.s? ¿Acaso ellos fueron shias o qué? Y no es que Kufa era capital del gobierno del Imam Ali. ¿Veinte años después del Imam Ali, esa gente de Kufa son quienes masacran a la familia del Imam Ali? Qué raro, ¿no? Entonces, vamos a explicar uno por uno. Primera pregunta. ¿Los asesinos del Imam Hussain a.s? ¿Fueron sonitas o fueron shias? Una pregunta bastante importante. Vamos a ver. Nosotros en el Sagrado Corán, según el Sagrado Corán, se divide a los seres humanos en dos grupos, creyentes y incrédulos. Creyentes son quienes conocen a Dios y en la práctica lo ponen en práctica. Que si la verdad que has conocido lo pones en práctica, te llamas creyente. ¿Hasta qué punto eres creyente? Hasta el punto que pones en práctica lo que has aprendido, lo que has sabido. Entonces, si una persona sepa la verdad y no lo pone en práctica es incrédula. Que es decir, ha sabido y no lo quiere poner en práctica. O una persona ignora la verdad, por eso no lo pone en práctica. También esta persona ignorante puede quedarse en la incredulidad. Pero una persona que sabe y aunque sabe no lo pone en práctica es un tipo de incrédulo malvado. Pero lo que no lo sabe es incrédulo ignorante. Entonces, el incrédulo ignorante, Dios algún día lo va a enseñar a esta persona. Parte de la verdad. Todos los seres humanos al nacer conocen parte de la verdad. Que ya parte de la verdad lo tienen en la cabeza se llama el intelecto. La parte de la verdad lo tienen en el corazón se llama conciencia. Y con eso es suficiente para llegar a la verdad en el mundo exterior. Con eso pueden reconocer la verdad y la falsedad. Cada persona por la conciencia y por el intelecto puede entender lo que está haciendo. ¿Está mal o está bien? Pero faltan muchas cosas que necesita saber. Por ello Dios nos ha enviado la revelación que es el sagrado Corán. Entonces nosotros a pesar que tenemos el intelecto y a pesar que tenemos la conciencia que son como profetas interiores que la luz interior que nos indica hacia la verdad a la vez necesitamos guía de un profeta que se llama la revelación el sagrado Corán la enseñanza profética para conocer el resto de la verdad del mundo. Muy bien. Entonces los creyentes y los incrédulos los que conocen la verdad y por sus intereses no quieren poner en práctica la verdad. Como Satanás. Conoce toda la verdad. Ha conocido a todos los profetas ha estado con todos los profetas pero no quiere poner en práctica la verdad. Es Satanás. Y los seguidores de Satanás que conocen bien la verdad y no lo quieren poner en práctica. En otro lado tenemos a los creyentes que quieren poner en práctica la verdad. Muy bien. Entonces siempre hay una pelea una guerra enfrentamiento entre ambos grupos que Dios dice estos creyentes ¿sí? Van a luchar en el camino de Dios y los incrédulos luchan en el camino de Satanás en el camino de los corruptos. Entonces siempre va a haber pelea. Dentro de esa definición coránica que el sagrado Corán dice Dios es protector y es señor de los creyentes los salva de oscuridad los lleva hacia la luz. En otras alejas dice los creyentes los creyentes luchan en el camino de Dios y los incrédulos luchan en el camino de la falsedad. Está bien claro lo que el sagrado Corán lo explica. Entonces ya tenemos dos enfrentamientos claros dos luchas que hay entre los creyentes y los incrédulos siempre. Y eso es parte de la verdad. Entonces cuando vamos a ver la escena de Karbala tenemos que explicarlo entenderlo dentro de estos conceptos. Quiere decir nosotros dentro de este concepto vamos a explicar interpretar Karbala. Bueno entonces ya aquí tenemos esa pregunta ¿Quiénes mataron al imam Hussein alayhi salam? Sí y esta pregunta es lo que nos ayuda a llegar a entender los que estaban en Karbala eran incrédulos o eran creyentes. El imam Hussein alayhi salam es representación de Dios en la tierra. Entonces los que lo van a matar tienen que ser incrédulos. Ya eso es la definición coránica. Pero vamos a ver el ser humano tiene un punto de la fe que se llama la fe pura que es ir el corazón es pura luz. Llega a un punto de incredulidad que el corazón es totalmente oscuro que se llama base de la incredulidad. Entonces entre la base de la fe que es corazón totalmente puro y la base de la incredulidad que corazón es totalmente oscuro hay niveles. Quiere decir cuando el creyente comete un pecado va a manchar un punto negativo un punto oscuro en su corazón. Cuando comete otro pecado otro punto negativo otro punto oscuro así va a oscurecer endurecer más su corazón hasta que llega a la base de la incredulidad. Quiere decir todo su corazón ya está oscuro. A partir de esto el intelecto y la conciencia está callada apagada en esta persona. Quiere decir es pura lujuria pura ambición. Tiene el intelecto pero no lo utiliza. Tiene el corazón no lo utiliza. Quiere decir el corazón se llama corazón endurecida. A estas personas el sagrado lo llama ellos son sordos ellos son ciegos y son personas que no utilizan el corazón y no utilizan la cabeza. Entonces ya solo siguen la instrucción de Satanás. Pero entre ese nivel de la oscuridad y el nivel de la base de la fe que es corazón puro de la luz a partir del momento que llegas al corazón totalmente puro quiere decir no cometes ningún pecado en la vida ningún pecado a partir de eso quiere decir el arrepentimiento total de todos los pecados a partir de eso el corazón puro de la luz entonces empieza la vida espiritual porque nosotros cuando rezamos no vemos a Dios no vemos a los ángeles porque ahí empieza la base de la fe a partir de llegar a la base de la fe vas a sentir todo eso quiere decir vas a ver el mundo espiritual vas a gozar de la vida nosotros estamos dentro de este camino que es decir en intermedio del camino por algunos pecados que tenemos tenemos el corazón manchado cuando la mancha sea más la persona disfruta menos del mundo espiritual cuando la mancha sea más la oscuridad del corazón sea más la persona va a detestar la vida espiritual está ya más lejos de la vida espiritual le aborrece lo que es el sagrado Corán la enseñanza profética la vida espiritual y todo y le gusta más el pecado quiere decir el corazón es el punto de motivación entonces dice me interesa me gusta no me gusta y este me gusta de donde sale del corazón cuando una persona reza ayuna llora para el imam Hossein el llanto para el imam Hossein purifica el corazón de las manchas cuando esa persona llora más para el imam Hossein se acerca más tiene un acercamiento espiritual más al imam Hossein entonces ya llega más al mundo espiritual llega más a lo que es la base de la fe sí entonces a partir de eso empieza como arrancarse hacia la vida espiritual hacia el cielo como una persona despega ese es el punto del despego en otro lado es el punto de la caída cuando llega una persona a la base de la incredulidad quiere decir todo el corazón lo lleva manchado de pecado por eso en el sagrado Corán en el Islam nos enseña que lo más importante para un creyente es abandonar el pecado abandonar el pecado no se puede decir ay bueno yo cometo el pecado y soy creyente no puede ser quiere decir el pecado es el camino al revés la fe es la práctica el pecado es otro lado el pecado te mancha el corazón mancha mancha hasta que todo el corazón tienes manchado ya no entiendes nada y la fe te lleva hacia el cielo hasta cuando llegas tienes el corazón tan puro que puedes entender la verdad entonces ya está bien claro quienes mataron al imam Hussein los que en el día cuando el imam Hussein a ellos hablaba ellos eran sordos insultaban al imam Hussein a la sala gritando Allahu Akbar quiere decir veían miraban al imam Hussein y no veían la verdad lo ves escuchaban al imam Hussein pero no escuchaban la voz de la verdad quiere decir eran sordos espirituales eran ciegos espirituales quiere decir estas personas se habían llegado por tantos pecados pecados de la lujuria pecados de la comida haram comida ilícita comida robada y todo eso habían llegado a un punto de la base de la incredulidad que eran totalmente tenían corazón oscuro no tenían ni un punto claro ni un punto de la luz en su corazón esos son incrédulos que mataron al imam Hussein a la sala y los que no participaron en Karbala estaban entre ellos en medio de esto quiere decir personas con duda porque tenían parte del corazón manchado y esas manchas del pecado le daban miedo cuando una persona comete más pecado tiene más miedo le da cobardía entonces no apoya al imam de su tiempo no apoya al imam Hussein tampoco mataron al imam Hussein pero tampoco apoyaron y para que una persona por ejemplo cuando el imam Hussein sale de la ciudad de Mecca le acompañan más de cinco mil hombres cinco mil hombres guerreros le acompañan y todos ellos buscando el poder dinero piensan que si acompañan al imam Hussein llegando a Kufa el imam va a ser gobernador y ellos van a tener parte del gobierno entonces cuando ya están saliendo de Arabia de Mecca hacia Irak en el camino cuando poco a poco van a entender que la gente de Kufa han traicionado al imam Hussein y han roto su pacto con el imam Hussein y en Kufa no va a haber gobierno del imam Hussein y el único que les espera es el martirio esa gentusa abandonan al imam Hussein alayhissalam porque el corazón no lo llevan puro el corazón lo llevan manchado de pecado por eso dice en el fin del tiempo quienes van a ser compañeros fieles del imam Mahdi los que habían guardado el corazón puro que los que nunca cometen el pecado usted para que pueda ser compañero del imam Mahdi necesita arrepentimiento llegar a tener corazón puro sin cometer ni un pecado entonces esta persona que ya tiene corazón puro de la luz entonces si puede acompañar a la luz del imam Hussein alayhissalam los que en el Karbala fueron compañeros del imam Hussein alayhissalam fueron quienes totalmente llevaban el corazón puro quiere decir solo las personas puras pudieron ser compañeros de Ashurah porque porque si tienes un poquito de mancha de pecado en el corazón eso te da cobardía por ese punto satanás te acerca te susurra y la la muerte no es algo de broma cuando ya tienes la muerte segura que pasó a ellos cinco miles estaban junto con imam Hussein y por las noches escapaban abandonaban porque decía ay mira es la muerte segura como voy a quedarme con Hussein escapaban cada noche escapaban y que se quedó el imam Hussein solito con 72 compañeros con su familia abandonaron todo al imam Hussein porque llevaban el corazón con mancha de pecado porque ahí cuando usted tiene la mancha del pecado de oscuridad eso es acceso de satanás en tu corazón por eso satanás te susurra en el oído del corazón por eso cuando quieres rezar quieres hacer algo satanás te pone dudas te lo va a cuestionar todo satanás te puede hablar ahí tienes la conexión abierta con satanás porque por el pecado por el amor de lo pecado por amor de lo mundano y una de las cosas de Muharram es llorar para imam Hussein cuando lloras para imam Hussein estas manchas van a ser borradas el corazón va a ser purificada lo va a desarraigar de corazón todo lo que es la mancha del pecado entonces una persona va a tener el corazón puro y ahí va a tener menos contacto con satanás entonces va a sentir aliviado porque satanás es lo que te va a perturbar la vida satanás lo que te va con los susurros con su conspiración que ya tiene en contra de ti te lleva a un estado de una inestabilidad emocional una inestabilidad inseguridad y todo eso viene de satanás por eso en el mes de Muharram a nosotros nos encanta llorar para imam Hussein por eso nos lleva a un estado de estabilidad de amor de paz bueno ya que hemos explicado esa parte espiritual de quienes estaban con imam Hussein quienes estaban en contra del imam Hussein quienes pueden estar junto con Jesús y el imam Mahdi en su la segunda venida de Jesús la pasión con él con la venida del imam Mahdi entonces quienes fueron los asesinos del imam Hussein ya los incrédulos siempre en la vida de los profetas los que enfrentaban a ellos eran los incrédulos pero escúchalo la incredulidad en dos formatos enfrenta a la verdad primero la la incredulidad explícita ¿qué significa la incredulidad explícita? quiere decir los incrédulos son incrédulos y lo expresa como faraón dice yo soy el dios supremo faraón el rey de Egipto Ramses decía yo soy el dios supremo el altísimo soy yo es incrédulo y lo expresa esa incredulidad lo expresa claramente descaradamente cuando la falsedad con su podemos decir con su clara faz quiere enfrentarse a la verdad no puede resistir la verdad siempre supera a la falsedad entonces por ejemplo usted va a ver Moisés supera a faraón si los incrédulos no pueden resistir delante de la verdad primero porque no pueden entregar su vida en ese camino porque son personas materiales y tienen miedo de la muerte pero los creyentes durante la historia ellos aman el martirio bueno en ese camino o vamos a llegar a la victoria que es nuestra felicidad o vamos a llegar al martirio que es otra felicidad ambos destinos son buenos porque si vamos a ser martirizados vamos a encontrar a Dios vamos a estar junto con Dios en el cielo o vamos a llegar a la victoria material entonces gracias a Dios y eso es otra felicidad entonces siempre los creyentes juegan entre dos felicidades o van a quedarse con la vida con la victoria material o van a llegar al martirio fracaso material no importa es que el creyente llega con la resistencia llega al encuentro de Dios entonces siempre para el creyente es la victoria pero para incrédulo ya es una pérdida si pierde la vida por eso ellos no pueden resistir vamos a ver entonces en la historia los incrédulos tomaron otra posición dicen ¿por qué vamos a enfrentar a la verdad con la falsedad explícita para que vamos a fracasar? no, no así no funciona ¿qué vamos a hacer? ellos dijeron vamos a nosotros mira eso es la estrategia de los incrédulos dijeron vamos a ver no podemos enfrentar a la verdad así descaradamente tenemos que vestirnos con la vestimenta de la verdad tomarnos el color de la verdad o mejor dicho fingirnos como creyente fingirnos como creyente cuando estamos dentro de los creyentes con la vestimenta de la verdad así podemos destruir a la verdad y eso sí funcionó a ellos nos llama los llamamos los infiltrados los hipócritas los hipócritas los infiltrados en el nombre de la religión lucharon en contra de Dios en el nombre de la fe lucharon en contra de los profetas ejemplo de ellos muchos lo que usted conoce los fariseos los fariseos en su interior estaban en el pacto con Satanás los ancestrales de Israel y sionistas de hoy los fariseos y ellos en apariencia eran sacerdotes del templo personas religiosas en apariencia pero vendían la religión y lo que conseguían era la vida material el mundo material eran personas super materialistas pero en el nombre de la religión engañaban a la gente por eso usted ha escuchado que dice la religión es el opio de las masas es cierto quienes lo utilizan como opio de las masas esta gentusa esa gentusa materialista lujuriosa pecadora mentirosa lo que Jesús a ellos lo describe bien con total claridad en evangelio de San Mateo capítulo 23 Jesús lo describe bien que dice esa gentusa los fariseos quienes mataron a muchos profetas y usted va a ver que ellos estos malvados estos fariseos siempre eran enemigos de los profetas de Dios enemigos declarados de los profetas de Dios usted solo ve a San Mateo 23 que nosotros mil veces lo hemos leído para ustedes si que Jesús cuando lo describe a los fariseos describe que ellos son los mismos incrédulos y son incluso peor peor que las prostitutas peor que los ladrones mira vamos a ver que dice Jesús entonces usted entienda quienes mataron al imam musén a la salam como es que en el día rezan y matan al imam musén a la salam evangelio según Mateo capítulo 23 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la catedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos que decir los enemigos de Dios los socios de Satanás ahora vestido de la religión en apariencia religioso pero trabajan para Satanás así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo guardarlo es decir en la palabra son muy bellos en la palabra lo que ellos dicen que son normas de Dios está bien pero en la práctica usted va a ver que son corruptos y todo lo que ellos dicen por la boca guardarlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras pero no son ejemplos en la vida que decir en la práctica son sucios son corruptos por eso el sagrado Corán describe a Santísima Virgen María cuando el sagrado Corán dice Virgen María es una mujer honrada dice una mujer que protegió su parte privada con pudor pero vamos a ver si Santísima Virgen María vivía en el templo hoy en día tu hija va a la mezquita y tú dices ay muy bien hija bravo hija que has guardado tu parte privada quiere decir no has fornicado pero en la mezquita quien va a fornicar imagínese el templo en el tiempo de Santísima Virgen María no era un lugar seguro para una dama era un lugar de mucha corrupción por eso el sagrado Corán dice ella a pesar que estaba dentro del templo era una mujer pudorosa era una mujer casta a pesar que estaba dentro del templo imagínese que si el templo era un lugar corrupto como algunos monasterios de hoy y algunas iglesias de hoy lamentablemente que usted ya ha conocido mucha historia de las chicas violadas en las iglesias abusadas por los religiosos eso es el camino de Satanás hermanos entonces el sagrado Corán describe al templo como un lugar sucio que si los fariseos habían llevado su lujuria incluso dentro de la casa de Dios por eso Dios dice Santísima Virgen María era excepcional porque porque pudo proteger la parte privada suya en el templo imagínese que raro no entonces Jesús dice pero no hagáis conforme a sus obras obras de los fariseos porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverla que es decir cuando te hablan te van a mostrar la religión como una cosa muy pesada pero ellos mismos no cumplen ni uno antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres son personas que por ostentaciones hacen las cosas solo para ser visto y aman y aman primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas son personas que le gusta le encanta la buena reputación y las salutaciones en las plazas que todo el mundo dice ay señor salam aleikum señor que todo el mundo les salude y que los hombres los llamen señor rabi señor rabino señor jefe señor jeque señor sheikh pero vosotros no queráis que os llamen rabi porque unos uno es vuestro maestro es jesús la pasea con él y todos vosotros sois hermanos no busquen así esa ostentación que hoy en día usted entras en una mezquita y el imam el sheikh de la mezquita te trata así como de soberbio y no llaméis padre vuestro a nadie vamos a seguir dice el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo quien sea más grande en el servicio va a ser más grande porque el que se enaltece será humillado los altivos Dios lo va a humillar es que tú buscas la religión te pones la ropa religiosa para sentirte altivo Dios no lo quiere y el que se humilla será enaltecido humillado en el servicio de los demás más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que hemos dicho hipócrita quiere decir la incredulidad ahora vestido de la religión viene a presentar su falsedad porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando ya Jesús lo escriba con total podemos decir claridad hay de vosotros escribas y fariseos quiere decir maldito sea hay de vosotros significa maldito sea la maldición es para vosotros Jesús no era de todo lindo bello Jesús acepta a todos los corruptos no es así Jesús tiene el mismo camino ellos están en contra de esos hipócritas que utilizan la religión como opio de las masas para engañar a la gente en lucha en contra de ellos Jesús luchó en contra de ellos por eso ellos los fariseos fueron a matar a Jesús por eso quisieron matar a Jesús Jesús dice maldición a vosotros maldito sea hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por eso recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno juro por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo si es deudor muchas cosas Jesús lo explica pero vamos a adelantar muchachos hermanos que pasa quienes mataron al imam musan al salam los incrédulos los hipócritas por eso ellos rezaban porque hemos dicho los incrédulos cuando los vahavitas son aliados de israel ahora si vamos a ver si en mecca decían somos incrédulos los vahavitas quien lo aguantaría pero ahora dicen somos musulmanes y somos aliados de israel nadie le puede decir nada lo ves así es entonces el imam hussein al salam lo explica para nosotros dice en nasa abidu dunia esa gentusa son siervos de lo mundano que si no sirven a dios sirven a lo mundano para conseguir lo mundano y y que es la religión la religión es una cosa un chocolate en la boca solo para chupar solo para lamer la religión solo está en la boca están al lado de la fe al lado de la religión hablando de la religión mientras tanto puedan comer de la fe puedan aprovechar de la fe mientras esta religión lo pueden utilizar para conseguir lo material ya están de acuerdo con la fe con la religión están al lado de la fe al lado de la religión hablando de la fe ahí puedan ganar la vida en el cuando dios le va a poner una prueba de la fe ahí ya no más ahí no van a ser más religioso quiere decir yo voy a estar con dios mientras tanto puedo ganar lo material pero cuando ya tengo que hacer algún sacrificio tengo que sacrificar mi buena reputación tengo que sacrificar mi plata tengo que sacrificar algo en el camino de dios ahora ya no soy más religioso quiere decir una mujer dice si soy musulmana pero no llevo el velo islámico porque porque llevar el velo islámico es un sacrificio cuando te toca hacer algún sacrificio poner tu parte en el camino de dios ya está no ya no más ya no más por eso usted va a ver hay muchos musulmanes en américa latina pero no funcionan no porque son hipócritas son musulmanes hipócritas porque no quieren poner su parte porque no estoy dispuesto a hacer algo por la religión por la fe no todos están dispuestos a entregarse entregar su plata su dinero algo en el camino de dios así es la hipocresía la persona habla de la fe pero en el momento de la práctica chao se va cuando va a hacer la cosa difícil no está cuando le decimos miran esa comida es ilícita ay eso no calla por favor voy a comerlo pero qué tipo de la fe en la práctica empieza a presentar mil pretextos como Jesús lo explica los hipócritas son así presentan pretextos para cometer el pecado hermano y usted quiere saber estás en qué banda vas a estar entre los enemigos del imam hussein o seguidores fieles del imam hussein vea tu vida cuando te toca perder algo material por la fe en el momento de rezo en el mediodía por ejemplo estás en el trabajo ahí si voy a rezar todo el mundo me dicen terrorista no voy a rezar ahí hay de ti hermano hermana que te pasa eres que tipo de creyente eres que no estás dispuesta a hacer nada en el camino de dios hay que me van a aprovechar me van a insultar me van a burlarse de me me dicen que eres un tonto estúpido musulmán terrorista cosas y ya entonces no lo voy hacer lo ves tú eres hipócrita hermano felicidades no que todo lo que dicen ya entramos en el islam ya está y van al paraíso jamás quien te lo enseñó así no solo a decir la palabra entrando en el islam no vas al paraíso no hermano si no lo practicas entras en la hipocresía por eso no va a ser salvado por eso no puedes salvar atini al mundo por eso hay musulmanes inútiles en todo lado del mundo en los estados unidos en colombia en venezuela en sur en el norte en arabia en turquia musulmanes que ven que están masacrando los sionistas masacrando a los niños en gasda y están callados porque porque son hipócritas los presidentes como ardugan en turquia otros rey de arabia ven esa masacre y están callados porque porque son tan hipócritas porque ellos son quienes en el tiempo del imam hussein esa gentusa mataron al imam hussein porque el imam hussein dijo no a la hipocresía entonces como algunos dicen que los que estaban en kufa eran shia bueno esa palabra shia en árabe significa seguidor seguidor ese concepto de shia de hoy que es que significa shia de hoy si por ejemplo yo soy shia significa una persona que reconoce a los doce imames en la descendencia del profeta del islam tanto como génesis capítulo 17 20 lo promete dios a profeta abraham que los doce imames doce príncipes van a estar entre los descendientes de ismael nosotros creemos en estos doce príncipes en estos doce imames lo que está en muchas fuentes sonitas que el mensajero de dios salallahu alayhi 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 van a estar en la descendencia de él del profeta del islam que todos son de quraish de la familia del profeta del islam bueno entonces escucha esa parte nosotros consideramos que esos doce imames empezando por imam alayhi 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 todos ellos son infalibles quiere decir han pureza espiritual que no cometen pecado ni en la palabra ni en la obra esa infalibilidad es un nivel que no todos los seres humanos pueden llegar no pueden alcanzar es decir esma infalibilidad total la pureza total el sagrado corán lo explica dice por supuesto que dios ha querido la pureza total para ustedes una pureza total dios lo ha prometido en el sagrado corán le hace la pureza total y eso es cierto en el sagrado corán ha sido mencionado que dios ha purificado de una pureza total buena entonces eso es ya la pregunta es en el tiempo del imam hussein existía ese tipo de shia muy muy pocos eran este grupo que consideraban al imam hussein como el tercer imam y lo obedecían algunos pocos shia que estaban en cufa y ellos estaban en la cárcel y los que estaban con imam eran shia sí pero fueron todos martirizados entonces quienes eran la gente de cufa que en algunos libros de la historia dice shia de ali vamos a ver ese concepto era un concepto político que hoy en día no existe en aquel entonces los sonitas no eran de cuatro califas los sonitas de hoy son de cuatro califas abu bakr omar osman y muham ali cuatro califas hoy en día los sonitas aceptan cuatro califas y después los omellas empezando por muawiyah si entonces en aquel entonces no existían esos cuatro califas como una parte de la creencia sino los sonitas a partir del asesinato de osman el tercer califas se dividieron en dos grupos quienes los sonitas entonces una división entre los sonitas en aquel entonces muawiyah quien hizo muchas guerras en contra del imam ali alayhi salam como el cuarto califa de los sonitas entonces ahí hubo una guerra entre los sonitas que apoyaron al imam ali estaban en contra de osman los que asesinaron a osman los que rechazaron a osman que estaban al lado del imam ali alayhi salam y los que fueron junto con muawiyah diciendo queremos vengar la sangre de osman porque osman ha sido martirizado oprimido entonces se dividieron en dos partes un grupo de los sonitas que decían osman era un hombre corrupto corrompió a la sociedad islámica dio mucho soborno a su familia desvalijo la riqueza común y todo eso entonces estamos en contra de osman aceptamos al imam ali después de omar el califa para nosotros no es osman lo rechazamos a osman y creemos en imam ali otro grupo decía no para nosotros sigue siendo abu bakr omar y osman y ahora moabia seguimos a moabia y rechazamos al imam ali porque en el ejército del imam ali están los asesinos de osman ellos se dividieron en dos grupos al ese grupo de sonitas que creían primero en abu bakr omar y imam ali tres lo llamaban shiato ali seguidores de imam ali partido político de los sonitas de aquel entonces que estaban en kufa entonces lo que estaban en kufa eran sonitas que rechazaban a usman pero lo que estaban en damasco eran sonitas que lo llamaban shiato usman o shiato muawiyah shiato omaviyah así lo llaman de distintas formas en los libros de la historia los seguidores de muawiyah los seguidores de usman así era una división entre los sonitas entonces en el día de ashura en karbalah quienes mataron al imam hussein eran sonitas pero no sonitas de hoy no tipo de sonitas que creían en abu bakr omar algunos en imam ali pero después muawiyah cuando llega al mando durante más de 20 años obliga a insultar al imam ali al salam y lo vamos a decir en otras charlas lo vamos a explicar para ustedes que empieza a enseñar a la gente que tienen corrupto entonces van a insultar tanto al imam ali al salam y que la gente poco a poco empieza a odiar al imam ali quiere decir prácticamente esa palabra ya no existe en kufa todos son enemigos del imam ali en el imam hussein dice yo soy hijo de ali hijo de abu talib entonces ellos le insultan peor al porque guardamos odio de ali para ese día para matarte como se dice conocen a mí que yo soy hijo de imam ali dicen si te conocemos saben que imam ali es el primer musulmán si lo conocemos por eso te queremos matar por eso imam hussein al al salam para enfrentar a esa cultura que muhabbi había enseñado a la gente odiar al imam ali el imam hussein puso nombre ali a todos sus hijos el imam hussein que tenía tres hijos en carbalah todos se llamaban ali el mayor se llamaba ali akbar el hijo mayor del imam hussein primogénito que fue descuartizado en carbalah ali también se llamaba ali mediano ali pequeño ali asgar significa ali pequeño todos los hijos lo llamó ali porque ellos odiaban al imam hussein ya se quedó bien claro entonces quienes mataron al imam hussein al insalam en el mundo espiritual viendo esa escena eran incrédulos los que tenían el corazón bien manchado los que eran hipócritas que utilizaban la religión para conseguir lo material que hoy en día también siguen existiendo lo hemos explicado como isis personas sodomicas corruptas asesinas en el nombre de la religión matan a la gente son peores porque un incrédulo ya tiene sinceridad que decir roba y no te está engañando dice soy ladrón y te robo te asalto es un ladrón con yo lo llamo ladrón con prestigio pero uno que en amistad soy amigo vamos y te roba es peor porque te está engañando y a la vez te roba uno que te asalta es un malvado y yo soy malvado soy corrupto soy libertad entre confianza te va a robar lo mismo es peor es peor porque uno que en el nombre de la religión viene abusar de la fe de la gente buscando cosa material y es peor y esa hipocresía lo que Jesús dice los fariseos son peores que las prostitutas vamos a ver lo que en una salutación del imam Hussain lo que nos enseña el imam sade para para el día arba significa 40 días después del martirio del imam Hussain nosotros cuando muere alguien en 40 días lo vamos a poner una reunión para conmemorar a esa persona fallecida al imam Hussain le pasó en el día 40 que nosotros vamos a visitar al imam Hussain en Karbalah hoy en día todos musulmanes todos shia sunnites también van a visitar al imam en Karbalah el día el día arba 40 días después del martirio del imam Hussain después de Ushura pasa 40 días vamos a visitar al imam Hussain en arba insha Allah entonces el imam Hussain la pasa con él en esa salutación que el imam Sadiq el sexto imam en la descendencia del imam Hussain nos enseña una salutación al imam Hussain y nos describe la situación política en contra de quien luchó el imam Hussain vamos a ver esa parte de esa salutación se llama la salutación especial del imam Hussain en el día el imam Sadiq lo describe de esa forma cuando describe al imam Hussain que tan importante era el nieto del profeta del islam un hombre puro piadoso sabio y todo lo explica quien entregó todo en el camino de dios entonces el imam Sadiq nos dice esto oh dios el imam Hussain entregó la sangre de su corazón la sangre de corazón quiere decir toda la vida el imam Hussain entregó la sangre de su corazón de su corazón para qué lo hizo porque lo entregó para la salvación de tus siervos de tus siervos de que de la ignorancia la ignorancia y de la ambigüedad del camino extraviado qué quiere decir quiere decir cuando los enemigos de dios el ejército de satanás llega al mando que hace mantiene a la gente en la ignorancia hoy en día que están haciendo al mundo no te permiten escuchar el islam como como lo hacen haciendo tantas propagandas islamofóbicas que a una persona le van a introducir en su corazón el odio hacia el islam ahí todos son terroristas todos son malvados todos son ahí eso es un sheikh es un musulmán entonces introduciendo el odio de la verdad odio de la gente de dios en el corazón de la gente lo van a sembrar entonces la gente dice no quiero conocer al islam no quiero conocer a los musulmanes porque tienen miedo porque piensan todo que está en las películas de Hollywood es cierto recuerdo con un hermano recién musulmán decía mi mamá siempre buscaba bajo de mi cama y cuando le preguntaba mamá que estás haciendo decía busco la bomba hijo a ver cuando te quieren entregar esa bomba hijo estoy preocupada por ti no sé cuando cuando vas a la mezquita cuando te van a dar la bomba así es cierto que la mamá estaba muy preocupada por tanta ignorancia del islam ahora cuánta gente usted conoce que ignoran totalmente el islam no conocen nada del islam por eso lo odia la gente son enemigo de lo que desconocen entonces los enemigos tienen un plan de mantener en la ignorancia a la gente cuando lo mantienen en la ignorancia lo pueden manejar porque si usted conoce al imam hussein no vas a quedarte más en la ignorancia por eso te quieren manchar la mente con la ignorancia usted busca el imam hussein que viene un grupo de locos que su centro está en inglaterra que van a dañar a su cuerpo en el nombre del imam hussein que todos los sabios shia dicen es prohibido autofelagelación es prohibido pero cuando en los medios de descomunicación si unista usted busca shia busca musulmán no te van a mostrar la revolución del imam humain no te la van a mostrar sed hasan nasrullah no te van a mostrar qasem solimani no te van a mostrar las enseñanzas de ayatollah humaini no no te van a mostrar nunca las enseñanzas de ayatollah shaykh muhammad taqim espai yazdi nunca nunca te van a mostrar shaykh humi no cuando tú pones musulmán el shia que te van a mostrar un grupo de locos que se están dañando a su cuerpo con cadenas de cadenas con cosas así que le van a dañar a la espalda y tú ya ese locos esos estúpidos están haciendo autofelagelaciones es una locura y es una y usted entras en una ignorancia total porque te lo están introduciendo en la cabeza y tú dices nunca más quiero esta tontería es cierto entonces wahairatadalala hayras que significa cuando a una persona le introducen en la cabeza muchas dudas usted llega a un estado de tener muchas dudas como vas a ser como un agnóstico una persona que llega y dice no puedo querer no puedo querer por tantas dudas no lo puedes creer de donde sabes que Dios existe de donde sabes que el imágenes es verdad de donde sabes esto de donde sabes te ponen tantas dudas 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 te llevan a un a un límite que pones en duda todo de donde sabes que el imágenes lo que hizo era para Dios de donde como sabes como sabes que el imágenes no era mentiroso como sabes que los chianos mienten como sabes te ponen tantas dudas te quitan la certeza porque la certeza es lo que te da la fe la filosofía occidental te da mucha duda por eso cada persona que estudia más la filosofía en occidente tiene más dudas y usted dice filósofo quiere decir loco la cabeza que puede cuestionar todo puede dudar todo pero en el islam cuando dicen filósofo quiere decir una persona que tiene certeza el imámen en el islam era un filósofo musulmán filósofo significa no la persona que pone en cuestión de todo no puede salvar la humanidad de la duda llevándolo a la certeza a la certeza cuando tienes certeza ya le viene la fe entonces en el islam los filósofos son los místicos en occidente los filósofos están en contra de la vida espiritual generalmente son agnósticos porque ponen en duda todo quiere decir esa filosofía viene de preguntas de satanás de poner en duda todo y usted por eso usted quiere entrar en la iglesia te dicen deja deja esa tontería de filosofía déjalo fuera de la iglesia por eso entra con la emoción y el sentimiento espiritualidad entra en la iglesia la fe no tiene una justificación lógica espiritual así lo dice en occidente aunque la iglesia han intentado mucho juntar la filosofía con la espiritualidad pero han fallido es un intento fallido porque en una parte esa espiritualidad hemos explicado que no viene de parte de Dios si gran parte porque viene de los fariseos de un fariseo como Pablo viene que Jesús dijo que ellos son malvados son ciegos como la enseñanza de iglesia está basada en la enseñanza de un fariseo maldito entonces el imam Hussein entregó la sangre de su corazón para salvarnos de la ignorancia de las dudas de ser extraviado porque una persona que comete mucho pecado no puede creer en la verdad no puede creer más todo es mentira todo lo que dicen es mentira entonces el imam Sadr en esa salutación no se explica el imam Hussein dio la sangre para salvación de la humanidad de la ignorancia de la duda entonces quienes lucharon en contra del imam Hussein fue una alianza de los que lo material les había engañado a ellos era una alianza de la gentusa materialista que el mundo y la vida mundana les había engañado a ellos personas que habían vendido la vida de más allá ay no me importa la vida de más allá y lo que me importa es lo material lo mundano y lo habían vendido lo más la vida eterna de más allá lo habían vendido en cambio de la nada del mundo material entonces ellos que habían caído en la lujuria en la ambición los que habían enojado al mensajero de Dios porque mataron al imam Hussein obedecieron a los corruptos a los que dividen a la comunidad de los creyentes los hipócritas que su misión es dividir porque divide y gobiernas lo ves como ahora usted entra en una mezquita te pregunta división porque son hipócritas porque los hipócritas en base de la división pueden existir pero usted entra en una mezquita y dicen no importa bienvenido porque aquí nos junta el amor del imam Hussein en el canal de Shekomi siempre todos están bienvenidos siendo sunita judío cristiano ateo ¿por qué? porque nos junta una búsqueda de la verdad y así que siempre estás bienvenido en el canal de Shekomi nunca te va a cuestionar por ser ahí eres ateísta no me importa bienvenido quien seas estás bienvenido a ese canal es tuyo entonces los que dividen son los hipócritas esos hipócritas lucharon en contra del imam Hussein aleyhissalam los que llevaban la gran carga del pecado encima quien merecían el infierno entonces el imam Hussein aleyhissalam que hizo pero el imam Hussein fue firme y fuerte en contra de esos hipócritas resistió luchó en contra de ellos de forma muy paciente y lo único que esperaba el imam Hussein la recompensa de parte de Dios y resistió hasta el punto que hasta que se derramó su sangre en tu camino oh Dios atacaron a su familia a sus carpas faltaron el respeto hacia su familia llevaron de prisionero a ellos ahora que ya has entendido esa historia tienes que tomar tu posición como creyente el creyente no puede ser indiferente ya que has sabido tienes que tomar tu posición en que parte de la historia quieres estar al lado del imam Hussein o en contra del imam Hussein no hay otro camino entonces tu dices Dios voy a estar junto con el imam Hussein Dios aleje a ellos de tu misericordia maldiga manda tu maldición para esos corruptos asesinos tienes que tomar una posición firme en contra de los hipócritas no a la hipocresía por eso la lema y la consigna de la revolución islámica es no a Israel no a los Estados Unidos eso es el camino de la resistencia de ese movimiento de ese pensamiento surge Hezbollah de ese movimiento de ese pensamiento surge la resistencia islámica entonces Dios manda tu maldición a esos corruptos manda tu castigo un castigo doloroso a estos malditos los que mataron al imam Hussein alíhissalám entonces queridos hermanos la conclusión de la charla de hoy los que mataron al imam Hussein alíhissalám aunque en apariencia decían que sean musulmanes pero al fondo eran personas que habían vendido la vida de más allá por lo poquito material que habían conseguido esa gentuza eran quienes habían perdido la vida espiritual y por ello lucharon en contra del imam Hussein alíhissalám en el día de Ashura ellos fueron quienes martirizaron al imam Hussein alíhissalám cuando una persona llega a ese nivel de corrupción que conoce la verdad a pesar que conoce la verdad rechaza la verdad por tanto pecado que lleva encima ve la verdad y no lo reconoce en el día de Ashura dice el imam Hussein alíhissalám estaba apoyado a su espada entonces levantó la voz el imam Hussein alíhissalám acaso ustedes me conocen dijeron si te conocemos eres el nieto del mensajero de Dios eres el hijo del profeta Mohammed el imam Hussein dijo acaso por Dios dimen díganme por Dios acaso conocen que mi abuelo era mensajero de Dios todos dijeron juro juramos por Dios que sí el imam Hussein alíhissalám preguntó a ellos acaso conocen que mi madre era Fátima hija del mensajero de Dios todos dijeron sí sí que conocemos el imam Hussein dijo acaso conocen que mi padre era Ali ibn Abitale dijeron sí conocemos conocen que mi abuela era khadija hija de khuaylet la primera mujer musulmana dijeron que sí el imam hussein alíhissalám preguntó acaso conocen que mi tío hamza era seyedo shohadá quien fue martirizado en uhud dijeron que sí otro tío mío jafar tayar fue martirizado en la batalla mute sí conocemos conocen esa turbante que llevo encima de mi cabeza es turbante del mensajero de dios sí lo conocemos conocen que mi padre imam alí fue primera persona en el islam dijeron sí conocen que mi padre imam alí era el más sabio en el islam dijeron que sí conocen que imam alí era el más paciente y tolerante con todos los musulmanes dijeron que sí entonces el imam hussein alí salam dijo por qué consideran lícito derramar mi sangre por qué quieren entonces asesinarme cómo esperan que en el día del juicio final vayan a entrar en el paraíso y conocen que la llave del paraíso en la entrada está en la mano del imam alí alí salam en la mano del mensajero de dios y la fuente de causar la persona encarregada de la fuente de causar es el imam alí alí salam como quieren matarme y esperan entrar en el paraíso imagínense qué responden al imam hussein estos enemigos cada vez que el imam hussein habla ellos gritan diciendo Allahu akbar Allahu akbar imagínense qué tan corrupto una persona puede ser ellos dicen mira conocemos todo lo que nos has contado nosotros no te abandonamos hasta que mueras sediento imagínense esa escena el imam hussein alí salam le dicen no te dejamos hasta que mueras tú y tu familia mueran sedientos te matamos sediento entonces el imam hussein poniendo la mano en la barba dijo el imam hussein tenía 55 años dijo la ira de dios cayó sobre los judíos cuando dijeron las creencias falsas que empezaron a tener la ira de dios cayó sobre los cristianos cuando dijeron jesús hijo de dios que jesús es hijo de dios la ira de dios cayó sobre los torastrianos cuando empezaron a adorar al fuego y la ira de dios cayó sobre el pueblo de quienes mataron a los profetas y la ira de dios cayó sobre ese pueblo a esos musulmanes quienes quisieron matar y quieren matar al hijo de su profeta y ellos dijeron si conocemos todo y no te dejamos en paz hasta que mueras sediento hay mucha nostalgia hay mucha calamidad hay muchas penas para el imam hussein en el día de Ashura uno de los más dolorosos era que el imam hussein alí el salam estaba sediento la sed superó tanto al imam hussein alí el salam que le oscureció la vista veía 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 como humo por todo lado en esa situación tan doloroso tan triste imam y imam hussein aún seguía resistiendo a pesar que le habían matado a todos los compañeros de hussein a todos los hijos de hussein a todos los hermanos de hussein entonces el hussein sigue fuerte y lucha hasta que le van a tirar tantas felechas al cuerpo bendito del imam hussein alí y el salam y le sangra tanto el cuerpo bendito del imam hussein y le supera la sed y ya el imam hussein ya se queda tan débil que no puede resistir más y de repente le llega otra felecha y el imam hussein cae sobre el suelo a caer al suelo cada uno de los compañeros del imam hussein al caer el imam hussein venía le tomaba la cabeza y le abrazaba y en la despedida el imam hussein alí salam le besaba quiere decir cada uno de los compañeros del imam hussein alí salam incluso el hermano del imam hussein en el último momento lo pasaron en el regazo de hussein en el brazo de hussein pero cuando cae el imam hussein sobre el suelo todos los enemigos van a rodear al imam hussein por todo lado y ya le van a rodear el imam hussein caído los enemigos dicen tanta felecha que había llegado al cuerpo del imam hussein todo el cuerpo lleno de flechas los que tenían más flechas le tiraban flechas los que no tenían flechas le tiraban la piedra al cuerpo bendito del imam hussein alí salam en ese momento el caballo del imam hussein con la montura caída va a acercar a la carpa haciendo ruido para llamar la atención de la familia de hussein oh zeynab hermana de hussein salga están matando a tu hermano hussein excelentísima zeynab sale las hijas de imam hussein sale saquina hija de hussein sale cuál es la escena que van a ver el caballo de hussein llena de flechas la montura caída la hija de hussein hace una pregunta muy dolorosa al caballo de hussein dice oh caballo de mi padre hussein mi padre a salir estaba sediento yo sé que ahora están matando a mi papá hussein oh caballo de hussein acaso a mi papá le dieron agua antes de matarlo o lo están matando sediento excelentism a zeynab corriendo y coles la sin que va ber el imam hussein en el ultimo momento y shemr jali son ala sadri shemr estas sentado Sobre el pecho de José Agarró la cabeza de José Los labios de José secó Y mamá usted sediento Uno de los enemigos dice Yo dije voy a traer un poco de agua para José Que antes de matar a José Le den un poco de agua Dice cuando volví con agua para José Vi que Shemr está saliendo Sonriendo Con la cabeza de José Súmán Tú, Dígan Ya José José Óprimido Sén Ó Nostalgico Sén Óprimido 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 Dios Dios Protege de larga vida a nuestro querido amado líder Oye a tu lado Hombre Dios De victoria a los creyentes De victoria a los combatientes en tu camino Dios Sálvenos de los enemigos Dios De cura a todos los enfermos Dios Responde a nuestros sufrimientos Inshallah Por el Imam Hussain De poder ir a visitar el Imam Hussain en Karbala Salao Inisani Intudulusani Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh A'udhu billahi min ash-shaytani r-wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yaw-i d-din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina ass-sirat al-mustakim Sirata al-lazina na'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa la d-dallin Allahumma salli ala muhammadan Wa'u le muhammadan Wa'ajjjel farajahum